Se entregó a las autoridades otro de los implicados en la muerte de una menor de edad. Esto ocurrió en una cabaña de Asua. Conectamos con Juan Luis Vargas para ampliar la información. Saludos Juan Luis. Adelante, buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Y es que se entregó en esta noche a la Policía Nacional, Yercias Drúbal Calderón, implicado en el asesinato de menor de 15 años, Nachly Sánchez, en cabaña de esta provincia de Asua. Ninguna pregunta que te pueda incriminar la contesta. No. Hablamos acerca de ahora que te entrega la policía. ¿Está bien tu estado físico? Sí, sí, estamos bien, gracias a Dios. Bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Habían cuatro personas en una cabaña. El compañero mío hizo el disparo. Yo no supe por qué ni nada. Ni cuando lo hizo, o sea, yo entré y lo vi ahí. Está bien, está bien, está bien. Persona que se está entregando a la justicia ahora mismo a la policía y que cualquier declaración que él dé adquirimiento se puede utilizar en su contra. Es un derecho constitucional que él tiene de mantenerse callado. Lo correcto es que esté entregado ya a la policía. La policía es responsable de lo que pueda pasar. El Jersey, de 24 años de edad, es del municipio Las Charcas y con él es el segundo que se entrega a la justicia de dos implicados en este asesinato que ha conmocionado a la ciudadanía. Se espera que tanto a Jersey Calderón como a la Isaúl Contreras se le conozca medida de coerción este viernes en el Distrito Judicial de Azua. Es toda la información que tengo. Ahora retorno para más noticias.